Alergias respiratorias. Esta enfermedad puede afectar gravemente la seguridad al conducir. Los síntomas más frecuentes de una alergia respiratoria son muy similares a los de un resfrío común. Necesidad constante de sonarse la nariz, ojos llorosos, visión borrosa, estornudos, a veces varios seguidos, fatiga y dolores de cabeza, entre otros. Son tan cotidianos que no se percibe lo peligroso que pueden ser a la hora de conducir. Hay antecedentes de que algunos de estos síntomas podrían llegar a producir errores en el cálculo de las distancias y una menor capacidad para mantener la concentración en el tránsito, entre otros. Además, los antihistamínicos ingeridos habitualmente para aliviar estos síntomas pueden provocar una mayor somnolencia al volante. Consejos útiles para conductores alérgicos. Intentar no abrir las ventanas durante la conducción. Las corrientes de aire pueden aumentar la crisis, ya que contienen polen. Cuidado con el uso del aire acondicionado. Los chorros de aire directo podrían provocar crisis alérgicas. Mantener limpios los conductos de ventilación y el interior del vehículo. Hacer limpiezas con frecuencia, en particular si se transporta animales. Intentar no realizar viajes demasiado largos. De no ser posible, consultar a su médico tratante la posibilidad de variar los medicamentos y de retrasar una dosis. Usar lentes de sol, ya que protege los ojos de alérgenos. Evitar conducir al amanecer y por zonas húmedas, ya que en ambos casos se producen grandes concentraciones de polen. No automedicarse. Consultar siempre a un médico. Consejos de amigos y familiares pueden no recomendar el medicamento más adecuado.